Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este su canal, el Ingeniero Práctico. Para hoy quiero enseñarles a hacer un delicioso queso casero sin necesidad de cuajo, solo con limón. Quiero ofrecer y dedicar este capítulo a todos mis aprendices del SENA que saben que los quiero mucho y que les envío un fuerte abrazo fraternal. En esta ocasión quiero saludar a la institución educativa municipal Nuestra Señora de Guadalupe con mis aprendices del técnico en Agroindustria Alimentaria del grado décimo. Como les había prometido, vamos a hacer el queso solo con dos ingredientes, leche y limón. En este proceso voy a utilizar tres litros de leche. Recuerden que esta leche es leche fresca sin hervir. Voy a utilizar tres cucharadas de limón por cada litro de leche. Lo que voy a hacer es, primero, adicionar la mitad. En este caso serían cuatro cucharadas y otro poquito. Y revolvemos muy bien para que se incorpore el ácido cítrico que contiene el limón. El segundo paso es el calentamiento de la leche. Queremos llevar la temperatura de la leche entre 42 y 45 grados centígrados. Realmente este proceso es muy sencillo. La única parte crítica es mirar la temperatura de la leche. Si no tenemos un termómetro, lo que tenemos que hacer es estar vigilando continuamente el proceso. La temperatura es un poco mayor a nuestra temperatura corporal. Para estar muy pendientes, es mejor colocar el fuego bajo. En el momento que perciba la temperatura que necesito, suspendemos el fuego y adicionamos el resto de limón. Esta es la parte más interesante de este proceso. Recuerde que nos faltaban cuatro cucharadas y medio. Aproximadamente. ¿Por qué razón? Porque todo depende del estado inicial de la leche que ustedes vayan a procesar. Revuelven vigorosamente. Adicionemos la segunda cucharada. Si se han preguntado por qué ocurre este proceso, los invito a que me acompañen al final de este video en una sección que la he denominado Minuto para la Ciencia. Y te explicaré detalladamente por qué ocurre este proceso. Tres cucharadas. Cuatro cucharadas. Como vemos que todavía no hay separación de fases, vamos a adicionar otra cucharadita, que serían cinco. Quiere decir que la leche estaba fresca. Porque si está más fresca, necesitaríamos más limón. Miremos cómo estamos de cerca de obtener nuestro producto. Debemos agitar muy bien. Miremos cómo con esa última cucharada, miren cómo ya empezó a formarse el queso. Miren cómo estamos obteniendo el queso. Solo con limón. Miremos cómo se ha separado totalmente ya. Este ya es el suero, miren. Tenemos definidas las dos fases. En este momento vamos a filtrar. Quiero contarles que hasta el momento este queso no ha sido higienizado. ¿Por qué razón? Porque si ustedes recuerdan, la leche la calentamos solo a 45 grados centígrados. Esa temperatura no es suficiente para eliminar todos los microorganismos. Por esta razón, lo que yo voy a hacer ahora es pasteurizar la pasta. Normalmente, lo que se hace es primero pasteurizar la leche para luego cuajar. En este caso hicimos lo contrario. Primero cuajamos, pero ahora vamos a pasteurizar para obtener un producto higiénico, como debe ser. Quiero contarles en qué consiste la pasteurización de una forma sencilla. Lo que yo voy a hacer primero es colocar la pasta en un agua caliente. Esto es lo que comúnmente se llama baño maría. Quiero confesarles algo. Normalmente, el queso que compramos, aunque ustedes no lo crean o no se den cuenta, les están vendiendo también suero. No se dan uno cuenta porque lo están reteniendo, el suero, con frío. Por eso ustedes ahora se pueden dar cuenta cómo entre más empecemos a calentar esta pasta, más empieza ella a soltar el suero. Podemos observar todo el suero. Este suero lo retiramos. Podemos ver cómo el producto empieza a tornarse una consistencia más blanda. En ese momento ya terminamos el proceso de calentamiento e inmediatamente lo llevamos a agua fría hasta que podamos mirar que la temperatura del queso es mínimo, la temperatura ambiente. Esto es lo que nosotros le llamamos el choque térmico. Este es un tipo de proceso de pasteurización que se hace de una forma artesanal. Bueno, existen equipos que hacen todo este proceso. Bueno, el proceso de molienda en esta ocasión lo voy a hacer con la mano. De esta forma. Lo hemos molido muy bien. Adicionamos la sal. La sal realmente es al gusto. En este caso yo le voy a adicionar una cucharadita de sal. Luego de este proceso simplemente buscamos un molde que tengamos en nuestra casa para darle la forma que ustedes deseen. Recuerden que con el suero en un próximo capítulo les voy a enseñar a hacer un delicioso manjar. Si te han gustado los productos lácteos dale like. Si tengo 500 likes les enseñaré próximamente un queso crema. Un queso para untar en todas tus comidas. Si tienes alguna inquietud no dudes en dejar todos tus comentarios. Y no olvides suscribirse y darle click a la campanita para estar actualizados con el ingeniero práctico. Hasta la próxima. Esta sección la he creado porque durante la elaboración del producto no te puedo explicar todo lo que ocurre. Por eso quiero darte a conocer al menos uno de los procesos fisicoquímicos que sucedieron. Quiero contarte que existen dos formas de coagular la leche. La primera es la forma enzimal que es la utilización de la pasta de cuajo. Y la segunda es la forma ácida que fue la que utilizamos hoy. Lo que sucedió es que el ácido cítrico del limón hizo que el pH de la leche bajara hasta aproximadamente 4.5. Este pH más una temperatura de 45 grados centígrados logró que la proteína de la leche la cacerina llegara hasta su punto isoeléctrico que es donde comienza a precipitarse. Recordemos que la cacerina inicialmente está soluble en la leche. Al suceder este fenómeno se vuelve insoluble y por eso se da la separación de fases. Por último quiero aclararte que si utilizamos temperaturas mayores también vamos a lograr la coagulación pero no vamos a obtener la rigidez que necesitamos para obtener nuestro producto el queso casero. Quiero que me digas si te gustó esta sección. Si te gustó deja todos tus comentarios. Adiós.